Insúa, Darío Rodríguez, Sabia, Freire. A jugar Copa Libertadores, compañeros. Largaron, pero habrá un minuto de... no, largaron nomás. Esto ya no, pase atrás, se demoraba en la salida, la va sacando Cristófaro. La de Domínguez, la tiene Pocho, pero la saca Sebastián Domínguez. Para dársela a Romero, el Pocho de espalda, gran pase para Romero. Cubero, el Pocho Insúa. La apuntea Insúa. La baja de Sábato, le queda para el Pocho. Clarifica siempre Insúa para el zurdo papa. El colombiano, ya va a aparecer, dicen. Insúa, larga para Copete. Tiene que ir a Ferreira contra Macaluso, mete el taco, llega el Pocho. Tiene que apoyarse con el colombiano Copete. Quiere meter un caño. Sosa, lleno tu espalda, se escucha clarito. Habla más que Bolonia, es que atacó más Peñarol. Va sacando la pelota al Pocho, le queda por abajo. Buena pelota direccionada para el Pocho. Viene Copete, tira el Oque, está llegando Vela. El Pocho que desordena y fíjense qué despistado está Peñarol. Piezan a aparecer, en este caso, los pequeños. Qué detalle, va sacando la pelota. Insúa, el Pocho se queda atrás con el capitán Cubero. Presiona. Ahora regresa. El centro del Pocho para buscar a Domínguez. Le erraba Darío. Tratando de no ser centro de atención con alguna marca, por eso se mete. Y a veces un despeje fallido. ¿Sabes quién es el técnico del tomba de esa noche? Sí, señor, buena memoria. Con gran partido de Matías. Va sacando la pelota Romero. Se manda a Copete, se frena Insúa. Clarifica el Pocho. Buscando el sector de Vela. Sube Peruzzi. El Pocho con una gran categoría para la victoria. Con Fernando de Barcelona, 4.000 a 0. Pasó de ron. La dejó corta para Insúa. Termina regla contra el deficiente Macaluzzo. La mete de cabeza para Ferdinandino. Llega Insúa. Fue al palo más cerca de Boloña. Y hay córner para Vélez. Que deberá remontar el barrilete ahora. La acomoda otra vez Federico Insúa. El hombre de la pelota en Vélez. Llega Cubero. El arquero que sale. Y se queda con el balón. El comentario que hizo Gareca cerca de la jugada del penal. Dijo, no tiene que ir ni Peruzzi ni Cubero a pelear cuerpo. ¡Gol, gol, gol! A precisar. ¿Cómo le pegó Domínguez a la pelota a Miguel Hacho? No, si no, así se aprende también. No, debe trabajar. Domínguez estuvo hasta el gran Maradona. Practicaba el tiro libre. Yo creo que se perfecciona más que se aprende. Bueno. Copete en su dimensión. Siempre aparece Insúa. Papa. Estrabó y perdió el toque de Copete para el Pocho. Que va a clarificar todo. Prenda la luz, Pocho. El balón atrás para Papa. Le pasa por atrás Peruzzi. Sigue tocando Insúa. Corta. Estaba ahí. También estaba encima de la jugada. Y se tragó que la mano fue por lo menos 40 segundos fuera de la raya. Ni siquiera fue adentro de la raya. Que la raya forma parte del área. Nicolini. Otra vez Nicolini. No lo toca Insúa. Y el balón es para Vélez. De Sábato. Insúa. De Sábato. Se la jugó de Sábato. Y esto Ferreira. Insúa. Qué pase generoso para Vélez. No pudo quedarle la zurda. Va Vélez. Upa. Bueno. Esto para el que está recibiendo. Para el que se está enfrentando. Ahí lo están atendiendo en el banco. El doctor Copolecchia. En la sanidad de Vélez Arfi. La juega Insúa. Ya vengo con los lesionados. Mínimo seis. Escapa Cristóforo. Se la deja para Marcelo Salayeta. Pica a la izquierda el vaquito. Lo sacaron a Olivera y entró para jugar de punta. Complicando a todos. Salta Píriz. Un león este Píriz. Nada se agrega. El pocho Insúa. Romerito. Al área para Rescaldani. ¿No te va? Insúa. Apa. A ver si se la tira Rescaldani. Fijate esto, bambino. Pone a los mejores cabeceadores acá. El centro para Rescaldani. Curioso lo que hizo Vélez. Pone acá como esperando. Que la bajen. Le dejo que lo puso a Cubero y a Domínguez acá. Más cerca de la pelota. Adelante. Y no allá en el fondo. Acá vemos. Nos pone acá. Uno que se empeña en romper los pies. Después cuando tengas tiempo. Después durante el partido. Déjame corregir que me equivoqué de hermano. ¿Ah, sí? Sí. Largaron. Espera Copete. La raya del arco. Presionado por Alejandro González. Vino del centro. Arriba Cubero. Sale Bolón. Papa. Insúa. Le quedó atrás la pelota al Pocho. Que igual se hace del balón. Insúa. Copete para liquidar. Copete. El toque de Peruzzi. Insúa. Peruzzi. Lo superaban a... Esperando ser empujada por alguien. Es cierto. Vélez a... Siempre se va a llevar algo. Piris. Si no, Damián y nos ofreció trabajo también. Va a frenarse. Qué atrevido, ¿no? Vos. Qué atrevido, vos. En sus laterales. Un futbolista para apoyar. Romero la pide el Pocho. Triangula Vélez. Para Romero le quedó incómoda. La puntea para Papa. Y va el centro para Rescaldani. Marcado por dos. Jugó por abajo. Inteligente lo de Papa para Insúa. Que pega el giro. No hay nadie de Vélez. Es solamente el nueve. Y Vélez. El Pocho al punto del penal. El Pocho al punto del penal. Termina sacando Darío. Una pelota bravísima. Con mucho efecto y venenosa. Se apoya con Gino Peruzzi. Manda Vélez por la victoria. Pero aguanta estoicamente en el fondo el gran Peñarol. La saca el Pocho Insúa. Vélez por el medio. Lo encontró a Romero. La paré con Insúa. Qué jugada, ¿eh? El balón que rebotaba para Copete. Insúa amagó. Pasó de largo el Lolo. Que viene el Pocho amagó. Una bicicleta corta. Hizo por bajo para Romero. Ahora Vélez. Insúa con un soberbio pase. Con el pie zurdo y de revés. Para Carrano. Última fecha de local. Frente y Quique. Y después de visitante con MLK en Ecuador. Y a Vélez es el rival. Es el rival, ¿no? Y me parece que con una victoria aquí te aseguraría. Caldani, el zurdo. Le queda para el Pocho. A ver si prende la luz el Pocho en este partido. El Pocho al medio. Domínguez. Romero. Insúa. Se acerca tocando. Vélez. Lo hace al pelotazo Peñarol. Termina sacando la Darío en el fondo. Laúd de Chile contra Neubels en Santiago. Gran partido. Pelota para Romero. El pase fue de Insúa. Le queda Copete. Se está filtrando Insúa. Ovela participa por adentro. Contra Estudiantes y después del parate de la selección con River. Bien. Parate contra River. Recordemos que le hicieron una pequeña operación en el menisco. Que posiblemente pueda volver contra River. Salayeta. El centro para Domínguez. Termina rechazando la pelota. Esto ya no. Insúa. No pifia Romero. Viene Copete que se está enchufando. El toque de Insúa. Bueno. Va a llegar Insúa. Momento crucial del partido. 28 y fracción. Lo conoce Bolonia. Insúa del fútbol argentino. Dale, dale, dale. Va a llegar el pocho Insúa. Atento Bolonia. El veto Bolonia. Insúa. Gol. 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 Por abajo. Y cuando tiene que entrar, entra. Aunque parezca una explicación un poco simple. Básica. Pero cuando tiene que entrar, entra. Qué bárbaro. Le entró en el tiro libre de Domínguez y le entra en el penal. No le fue nunca para afuera. Pero la maneja Rescaldani. El pase atrás de Valdés, que puede ser amonestado cuando se detenga el juego. Termina sacando la pelota. Tres o cuatro va a agregar seguramente el barcinero Guadén. Le pegó Insúa. Manos arriba de Bolonia. Cerraba la jugada de Sábato. La mató. Pegale un tiro. Allí está el pocho. Amagó el pocho. Cerraba la jugada de Sábato. La mató. Pegale un tiro. Allí está el pocho. Amagó el pocho. 17. Se viene Insúa. Lo busca Vela. Triangula contra la salida de Macaluso, que fue al costado. Arranca Vela. Se va contra la cuerda. Coloca el centro por abajo. Sacó Valdés. Cuando faltan cinco, estaremos eligiendo la figura. Dieguito ya lo tiene. Todavía no lo tengo yo. La saca Insúa. Cinco de América y tres del mundo. Es un equipo bravo y todavía tiene estirpe. Pero Vela va con todo a favor para liquidarlo. Centro de Insúa. Arriba Domínguez. Se cayó Copete. Termina sacando Marcelo Salalleta. También saltaba. Se la lleva puesta Insúa. El freno del pocho contra Píriz. Ahora sí, seguirá el 10. Jugador formidable. Ahí están los aplausos. De a rato Miguelito y la variante Vela. Ahí están los aplausos para el señor Federico Insúa. En su lugar, con el 16, ingresa Federico Freire. ¡Federico Freire! ¡Federico Freire! ¡Federico Freire! ¡Federico Freire! ¡Federico Freire! ¡Federico Freire! ¡Federico Freire!